qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de kaiju 8 que tendrá 12 capítulos y tendrá una segunda temporada ya está literalmente ya se ha confirmado hoy en distintos foros no han confirmado que se va a anunciar de manera oficial al finalizar está dentro de dos capítulos y porque el capítulo 11 y 12 obviamente ya sabemos que queda capítulo 11 y 12 a ver si se mueve esta mierda ahora pequeños fallos técnicos que estoy teniendo pero bueno no sé por qué no me reconoce el micrófono así que bueno vamos a hablar del capítulo y contar y decir todo el sueño que tengo porque me acabo de levantar y estoy como angustiado como triste por el capítulo este no es mi vida personal estoy bastante bien en mi vida personal pero el capítulo como que quede no obviamente una vez que empecemos a contar van a saber por qué recordemos que el capítulo pasado apareció un kaiju muy poderoso que parecía que el segundo al mando el hojina podía derretarlo pero se transformó se transformó y su nivel de potencia subió hacia 9.0 está por decir que este capítulo en la mierda y un clic de la concha de la madre porque el capítulo ya va expuesto no y cuando sea el momento la verdad y jugar será no será pero bueno después al fin de capítulo como que tuvo sentido el título del capítulo no bueno cuestión hojina peleó con todo lo que tenía es literalmente pero con todo lo que tenía durante todo prácticamente casi todo el capítulo vimos un poco el pasado de él no de contando de que creo que era su padre el que apareció al principio que le decía que en el mundo de hoy no podría luchar contra los kaijus porque bueno él pelea con espadas y ya no no pelean con en espadas es decir sin un arma no pueden pelear no y él y se lo rejeron una y otra y otra vez hasta que apareció mina que le dijo que necesitaba su fuerza no obviamente que no entendía porque eso tampoco es que puede usar armas de fuego más que ese súper cañón que tiene bueno lo digo todo hay que decir lo que fue una gran unas grandes escenas de pelea no que viendo él cómo corre y ataca corta va a cortar pero cada caigo era mucho más fuerte que él y a él no le queda mucha fuerza ya ya en un momento ya no no podría ser toda su potencia pues ya se le había terminado mientras tanto nuestro capca iba a correr como diciendo bueno voy a transformar la verdad es decir en un momento cuando la agarra cocina que hasta ahí se iba a transformar por este capítulo se llama así es decir yo de cuando él tiene el capítulo dijiste éste se va a transformar y a la verga de hecho creo que fui fue en el capítulo pasado ya llevo varios capítulos diciéndolo que en algún momento se tiene que transformar bueno se transforma en aquel momento cuando apareció el otro kaiju humanoide pero no lo descubrió nadie y como dije en el capítulo basada es este en este se tiene que transformar y se tiene que revelar el mundo que es el kaiju 8 es decir a mí me da la sensación de que no es porque obviamente quiero cuando estaba cuando lo agarra el cacho bajo china que estaba a punto de hacer pelota y casca se estaba a punto de transformar que apareció mina pues ahí dije o loco no me vas a dejar otra vez esperando a ver si se transforma o no se transforma pero y después vemos que todos y coru y todos los soldados empezaron a atacar el cacho para no dejarlo regenerarse y para que mina tenga un disparo certero hacia núcleo y destruirlo fue como emocionante esa parte no es decir todos peleando juntos para derrotar un kaiju que al final lo derrotan al final lo derrotan es incluso cocina lo había atacado le dijo mientras estaba cayendo que la victoria se la llevan ellos algo que hizo mal algo que hizo mal lamentablemente hizo poder puede derrotarlo todos festejando y resulta que el último grito que había hecho en el callo era para que todos los callos secundarios se reunían para formar una bomba nuclear que iba a destruir literalmente todo todo no sólo la base sino que va a destruir un rango muy amplio de este terreno básicamente prácticamente medio japón y a destruir y bueno y acá es cuando ya no queda otra no queda otra y casca base es decir en un momento nadie puede entender cómo es que bueno cocina no venda de cómo voy a correr tan rápido y de esa manera siendo teniendo un 1% después casca se transforma y todo el mundo queda como hacerlo impactado por lo que estaban viendo mientras que reno le gritaba que no lo haga si entiende lo que está pasando se entiende lo que está haciendo a ver mi opinión personal de esta situación mi opinión personal es que ahora la escena entre la del callo diciéndole este duelo termina en empate es espectacular porque porque los tipos habían creído que ganaron y de repente para cagaron no pero toda esta escena final no de casca transformándose y chicago si reno gritándole que no lo haga no sabiendo lo que le va a pasar después que le tiene mucho cariño su senpai que tiene muchísimo cariño su senpai pero en un momento mira como que se les desgarró el corazón cuando vio a casca transformado y bueno después que hojina diciendo que bueno que lo usó básicamente eso lo que quiso decir que casca lo usó pero bueno sabemos que no es así pero claro en ese momento que van a pensar ellos si no saben nada no saben ni siquiera cómo se transformó no saben nada es decir para ellos los kaijus son malos no y para casca son malos pero bueno obviamente eres un kaiju entonces cómo puede ser que haya un kaiju que mate kaiju de hecho la primicia como presentaron a al kaiju 8 es un kaiju que mata kaiju literalmente así como no vas a tener en tus filas en tu ejército a un kaiju que mata kaiju es decir imagínate aparece algo como esto como esta escena no que aparece una super bomba nuclear o un kaiju que es insuperable que no pueden vencerlo que es lo que pasa tenés un kaiju que puede vencerlo y no lo usas pero sos pendejo y bueno hay algo muy curioso cuando bueno después pasan es varias escenas de casca agradeciéndole a todos no a todos cocina por confío por creer en el arreno o sea una red no agradeciéndole sino disculpándose por decepcionar los a todos no aquí con un arreno cocina amina puede decepcionarlos a todos y bueno tirar toda la mierda porque literalmente tiró toda la mierda así que igual yo me imaginaba otra escena al final pero bueno yo creo que dado la situación no se puede hacer después que casca golpee esa bomba caiga que de hecho estaba destrozadísimo está estaba en sus últimas después de que explotara incluso en la explosión defendió digamos protegido a sus compañeros ya a ver un cacho normal no hace eso es normal no hace eso entonces es la situación del momento no el que acaba de aparecer y resultaba hacer que vino captar yo puedo entender de que es medio rarito no pero pero bueno al final no viene apuntándole con él con el arma y diciéndole que está queda en custodia y él se da vuelta igual en esta escena yo me imaginaba bueno que aparece aquí y coro y reno defendiéndolo creo que en este capítulo no pues para dejártelo para dejártelo final abierto como le gusta al director porque la verdad que el director de hecho en los ojos de mina se notaba como que quería llorar no como que en la escena final de mina tirándolo a kafka como que se le notaba a los ojos medio que templo temploroso como si quisiera llorar lo cual yo puedo entender bastante bien no pero yo creo que reno y kikoro van a defenderlo en el próximo capítulo es decir como que van a aparecer frente de ellos tratando de proteger a kafka como diciendo no es malo es un cacho sí pero no es malo es decir él no eligió ser un cacho no eligió ser un cacho pero bueno obviamente sabemos todo lo que va a pasar de hecho lo hemos visto en anteriores capítulos van a intentar hacer armas con su consultivo con él porque digamos es un cacho de 9.8 es uno de los más altos que hay si no es más alto no quiero ahorrarlo por eso dije es uno de los más altos que hay entonces como que un hermano bueno ha sido un lindo capítulo un muy buen capítulo y la verdad te ha dejado con ganas de ver el siguiente si es increíble tengo ganas de ver el siguiente pero hay que esperar una semana para poder verlo o no pero bueno es una cagada en fin espero que les haya gustado si es el comentario compartí se agradece y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo